Gracias, como lo habíamos platicado, está con nosotros el doctor Juan Miguel Alcántara Soria, un conocedor de los asuntos de la seguridad nacional. Doctor, bienvenido, me da gusto saludarlo. Buenas noches, gusto de saludar a todos. A ver, doctor, platíquenos. Recientemente, con la captura de este criminal motejado como El Marro, bueno, pues el gobierno federal y de alguna manera el gobierno estatal también de Guanajuato, pues cantaron victoria como si se hubiese acabado con esta detención la violencia en aquel estado que es de las violencias más fuertes en el país. ¿Realmente qué significa esta captura? ¿Va a acabar la violencia? ¿Es el fin de la zozobra en Guanajuato? ¿O cuál es la situación? Estamos lejos de recuperar niveles de paz y tranquilidad razonables en Guanajuato, como en el país. Entonces, habrá que ver primero cómo transcurre en el carril judicial de la Federación como del Estado los procesos o las causas por las cuales se vincula a El Marro y algunos de los cómplices que con él fueron aprendidos. Por lo pronto sí ya se le vinculó al proceso por el secuestro que de manera flagrante fue descubierto en el momento en que se ejecutó la orden de aprehensión. Y bueno, ahí hay unos plazos constitucionales que evidentemente se tienen que agotar ahorita de manera puntual, pero luego vendrá ya la puesta a disposición del juez federal que fue el que ordenó los cateos y la aprehensión por robo de hidrocarburos y por delincuencia organizada. ¿Qué significa esto? Que todavía, para empezar, hay una base social conocida que soporta a este autodenominado cártel, a esta mafia. Porque no sabemos esa base social hacia dónde se vaya a dirigir, si alguien se dirige en sucesor o varios grupos se fracturen este cártel y se formen nuevos grupos. Eso está por verse. Pero por el otro lado tenemos ya el empoderamiento del cártel Jalisco Nueva Generación que evidentemente hoy se siente ya con una exclusividad o preponderancia en el territorio de Guanajuato y que evidentemente mientras subsistan los mercados ilícitos, porque ahí están los ductos que se siguen perforando, el tráfico de drogas que en Guanajuato el narcomenudeo está creciendo más que en ninguna otra parte del país y evidentemente subsiste el trasiego de drogas hacia Lázaro Cárdenas o de Manzanillo, pues este mercado ilícito en tanto no se contenga va a seguir siendo incentivo perverso para que haya violencias en Guanajuato. Así es que hay mucha tarea por hacer, tanto de la federación y en primer lugar y la declaración ayer del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, diciendo que en el gobierno de Peña Nieto se permitió crecer el huachicol en el país y particularmente en Guanajuato. Esta es una verdadera que debería significar otras imputaciones a Emilio Lozoya porque fue él el que desmanteló en la segunda mitad del gobierno de Peña Nieto, desmanteló toda la infraestructura de protección, de vigilancia de los ductos de Pemex y esta fue la condición que facilitó, que propició el crecimiento exponencial de huachicol y de violencia en Guanajuato. Ahí tenemos otro tema pendiente por atender. A ver, hay versiones, yo la he planteado esa versión, a mí me la confirmaron ciertas fuentes de que este endurecimiento del gobierno federal respecto a las bandas criminales tiene que ver con la reciente entrevista que tuvieron los presidentes Donald Trump y el presidente mexicano López Obrador. ¿Qué es cierto en eso en su opinión? Indudablemente el gobierno de los Estados Unidos que tiene trabajando permanentemente a la DEA aquí en Guanajuato y en el país, está exigiendo que se contenga el flujo de sustancias ilegales hacia los Estados Unidos. Ellos tienen problemas muy graves por ese flujo de sustancias ilegales y están buscando que otra vez México sea, como lo es en migración, también lo sea en la contención de esa exportación de esas sustancias ilícitas. Y no dudemos que, por supuesto, Trump, que está en campaña y que tiene que evidenciar que está haciendo acciones contundentes contra este tráfico de drogas, al que se refiere con frecuencia el propio Trump, no nos la podemos ocultar, que entonces sí haya una presión, no solo por entregar a algunos de los que están solicitados ya su extradición, sino en general en contener ese flujo de drogas hacia los Estados Unidos. Ahora, hay otra parte de esta misma versión que dice que la detención de El Marro es una entrega pactada, se dice que por eso no hubo ni un solo disparo, que por eso se dejó libre a la madre de este criminal, que por eso no hubo levantamiento de estos grupos cercanos o que son la base social, etcétera. E incluso se asegura que pronto podría ser considerado como testigo colaborador, como lo ha ocurrido ya en otros casos. ¿Qué hay de cierto en esto y qué significaría? Bueno, el secretario de la Defensa Nacional acaba de volver a relatar con todo detalle cómo fue este operativo. Él habla de más de mil elementos del Ejército Mexicano, ya ni siquiera de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano, que fueron ocupados para ejecutar estas órdenes de aprehensión y de cateo, obsequió un juez federal a la Fiscalía General de la República. Evidentemente, si está por verse eso, porque todavía, como dijimos, el marro está acá vinculado a un proceso en Guanajuato por esa flagrancia, pero luego se tendrá que poner a disposición del Ejército Mexicano federal y podremos ahí encontrar ya el punto de partida de este operativo hacia el municipio de Juventino Rosas, donde fue aprendido el marro. Entonces, si, como dijo en un primer momento Alfonso Durazo, el operativo se inició a partir de esas órdenes judiciales de cateo y de aprehensión, podemos pensar que hay todo un soporte legal para que este despliegue del Ejército Mexicano, de más de mil elementos, que con drones ubicaron cuatro o cinco domicilios en los cuales pudieran encontrarlo, es una presunción de que efectivamente sí está ya en parte de un proceso judicial. Y que entonces la posibilidad de que al marro le apliquen, como con Emilio Lozoya, criterios de oportunidad, pues no es de descartar. Ya sabemos que así como Emilio Lozoya hoy va a declarar lo que quiera el gobierno que declare para beneficio de su madre, esposa y hermana, pues igual le pueden decir al marro, a ti no te vamos a soltar, pero podemos soltar a tu madre, a tu padre, a tu novia y dinos esto que necesitamos que digas. Y bueno, esto está naturalmente perturbando los criterios, los principios que rigen el debido proceso penal por esta manipulación de los criterios de oportunidad. Si nos permite, doctor, vamos a una pausa, volvemos. No se vaya, tenemos más.